Grave denuncia, la Ciénaga Grande de Santa Marta está agonizando. En el último año se registró una impresionante mortandad de peces por el catastrófico daño ambiental. Senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial le exigieron al gobierno una solución urgente. Toda la Ciénaga Grande está secada. Usted camina al persor de aquí para allá y prácticamente llegas a pie. Ya eso no tiene puro barro, toda la ilustración se ha muerto, todos esos manglares también se están muriendo. Llevo ocho horas acá y lo que ha cogido dos pescaditos. Así como ellos son cerca de 300 mil las personas que se han visto afectadas por el deterioro acelerado de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Por eso la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado se desplazó directamente a Pueblo Viejo Magdalena para instalar la subcomisión que hará seguimiento a su recuperación. Y acá hay de todo, aquí hay empresarios del sector agropecuario que desvían los cuerpos de agua para provecho personal y no entra suficiente agua dulce a la Ciénaga produciéndose la salinidad, mortandad de mangles y de peces. Y se llamó la atención sobre la necesidad de hacer acciones conjuntas. Uno de los temas graves es el de la corrupción. Esta es parte de la Ciénaga Grande de Santa Marta, declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera. Hoy agoniza por el taponamiento de ríos y caños que son los encargados de proveer de oxígeno a los peces y demás especies que la habitan. Por eso estos debates de control político estamos exigiendo respuesta rápida, intervención rápida de estas obras. Si no, se nos muere la Ciénaga Grande, se nos mueren los mangles como se están muriendo ya. Eso es un gravísimo desastre ambiental. Asegurar que la sedimentación que hay hoy pueda ser tratada desde donde se inician las cuencas de los ríos, a través de reforestación y a través precisamente de asegurar que esas aguas no se queden en la mitad del camino. La subcomisión pidió al Ministerio de Ambiente más acción y menos diagnóstico. Además, la unión de los 14 alcaldes de la zona de influencia de la Ciénaga para buscar soluciones. Pero si estos 14 alcaldes no juntan esfuerzos y recursos, regalías, directos, todos, en pro de ese objetivo, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a quedarnos esperando que la nación haga todo y que la religión no ponga nada y entonces vamos a seguir en las mismas como venimos hace mucho tiempo. En siete años, desde 2007 al 2014, se invirtieron 160 mil millones de pesos en dragados. No tenemos un informe concreto de qué pasó con eso, si hay un impacto real, si hubo una mejoría en algo. Tras escuchar a la comunidad, la subcomisión se comprometió a seguir muy de cerca a las autoridades encargadas de entregar soluciones efectivas, todo con el fin de evitar que la Ciénaga se convierta en un ecosistema fallido. Desde el municipio de Pueblo Viejo, en el departamento de Magdalena, con la cámara de John Mosquera, informó José Andrés Zuluaga, NS Noticias.